hola qué tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de este prototipo de Ford que está oculto dentro de una colección privada y bueno surgido a mediados de los años 1990 aunque rápidamente fue olvidado este Ford GT90 fue el concept car que introdujo uno de los lenguajes y diseños más exitosos a la historia de la marca automotriz del oval azul pero que curiosamente se está conservando bastante lejos de Detroit o sea de su de su ciudad de origen y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos en el salón del automóvil de Detroit del año 1995 Ford quiso dar un múltiple golpe efecto para comenzar quería dar a conocer el que sería su lenguaje y diseño para de cara a la siguiente década el futurista New Edge que tanto éxito le iba a proporcionar pero tampoco podían dejar pasar la oportunidad de conmemorar de alguna forma el aniversario número 30 de la erupción en las competencias del modelo GT40 y bueno ambos deseos se unirían con el denominado GT90 una propuesta de un coche super deportivo con una futurista carrocería que albergaba en el vano motor central trasero nada menos que una en el vano central posterior nada menos que un profulsor tipo v12 de 2,9 litros derivado al mismo tiempo de un v8 4.6 con 4 cilindros adicionales 2 por bancada sobrealimentado que tenía como potencia que tenía como potencia 720 cb a través de 4 turbocompresores creados por la marca Carret y bueno una manera de cisevicción para sentirse como demolillo más volando a más de 400 kilómetros por hora la velocidad máxima teóricamente los cálculos de la mismísima marca automotriz de dirbo michigan estaba en 430 kilómetros por hora y bueno como sabemos este modelo estuvo bastante cerca de llegar a la producción y transformarse en el buque insignia de la marca automotriz de lo valo azul pero el proyecto se detuvo en el último momento bueno y que fue de su único prototipo del de este coche que ilustra precisamente esta nota noticiosa bueno quizá alguien creería que ford lo guarda con un con mimo con mimo en alguno de sus museos o sus instalaciones de detroit pero nada más lejos de la realidad se encuentra con buenas condiciones en un museo privado de eeuu que se puede visitar y bueno si si lo encuentran primero el remoto pueblecito donde se ubica claro bueno pese a que no es ningún secreto de que este modelo el gt 90 corresponde precisamente pertenece a brett heijek coleccionista propietario de heijek motorsport museum lo cierto que pocos muy pocos acuden para para verlo y bueno ello quizá se debe a que este curioso museo privado está en un pequeño pueblo que se llama ames que está en pleno corazón del estado estadounidense oklahoma que apenas tiene 193 habitantes y bueno es aquí en este apartado retiro donde casi por casualidad se encuentran los de un canal de youtube llamado dark racing channel cuyo enlace se encuentra aquí en compañía de otro creador de contenido local consiguen acceder a la sección interior del museo para ver tocar incluso sentarse dentro este modelo de este coche y bueno sin separarse de ellos el mismísimo geijek que guarda este coche prototipo como oro en paño junto con los junto a los otros 81 vehículos de su colección comparte comparte su vivencia con él y muestra algunos de sus detalles más curiosos como su alerón retráctil que queda práctico que queda correcta perfectamente disimulado la parte posterior cuando se repliega y bueno si bien nunca se supo ni se va a saber la cantidad de dinero que este esta persona pagó por este gt 90 este coleccionista admite haber recibido a lo largo de todos estos años ofertas mareantes de hasta 8 millones de dólares pero que no no es un no es pero para él o sea que que no es una cuestión de dinero y desde luego una segunda vida relajada contemplativa al recuerdo y perfectamente cuidado es un nirvana para un coche concept como lo es el gt 90 bueno mucho como muchos otros que como él cautivaron al público dentro de sus mejores días mucho tuvieron mucha menos suerte y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao